Uno es el prototipo del macho argentino, canchero y oportunista. El otro provoca presentándose como masculino, femenino y singular. Martel conoció su mejor momento profesional al lado del talentoso Alberto Olmedo. Pachano, con sus episodios mediáticos, adquirió una popularidad que no había conseguido con sus 30 años en el teatro y como factotum de los prestigiosos Bot on Tap. Uno le puso el pecho al flagelo de las adicciones, el otro al virus del HIV. Los dos recorrieron el camino del exceso y el descontrol, y ahora dan charlas para alentar sobre los peligros que acechan. Eternos animadores de la noche de Buenos Aires, al facha se le adjudica ser el hombre que se acostó con la mayor cantidad de mujeres famosas de la Argentina. Pachano, por su parte, prefiere el misterio, luciendo bigotes chaplinescos, galeras estridentes y tacos de 10 centímetros. El dandy ambiguo que la juega de andrógino, y el atorrante que reivindica al varón ganador. Esos que quizás nunca podrían ser amigos. Hoy se definen a sí mismos en televisión, puestos a menos de un metro de distancia. El uno del otro. Les pido la mayor sinceridad posible para que me digan quién es Pachano para el facha Martel, quién es el facha Martel para Aníbal Pachano. Te voy a decir que, debo ser sincero, cuando lo vi por primeras veces, la primera vez que lo vi fue cuando dejó la obra de Gerardo, hizo esa cosa tan linda de la reina, y me mató. No lo vi cuando estaba con los votos. Y eso que yo tenía era un tipo de relación, porque con un socio que tenía en ese momento, era diferente. Trajimos a caviar, pero me refiero a la gente de esta onda talentosa, ¿no? Pero de él no se veía nada. Y de los primeros días se presentó... ¿Y qué te pasó? Como lo que es hoy. Él era ya famoso el primer día que se sentó. Porque, de verdad, él vivió su fama dentro de su público y la gente que lo iba a ver. Entonces, él era ese. Hoy es masivamente conocido y masivamente famoso. Pero cuando se sentó, yo dije, ¿por qué habla tanto de que todo el mundo lo conoce? Si yo no lo tenía. Sabía quién era, pero no lo tenía de cara y nada. Hoy es todo lo que contó al principio. Parecía una... Bueno, la demostración también de lo que puede la tele, ¿no? Un hombre con treinta y pico de años de trayectoria brillante, ininterrumpida en teatro, prestigio. Y hay gente que dice, ¿quién es este señor de bigotitos con tanto aire de grande? Me gustó mucho cuando vos lo empezaste a llevar al programa, antes de todo esto. Estaba muy bien, él se sentía muy bien. Ustedes lo trataban con mucho cariño, se notaba. Y ahora ha llegado el momento de admirarlo por esto último que le pasó. Y por lo que sirve a alguien que hable como habla él ante temas que se desconocen totalmente. Y el Facha Martel para Pacha, ¿no? Yo tengo... El primer contacto que tengo es porque yo trabajé con Olmedo, persona que seguiré admirando de por vida. Y lo crucé varias veces en Michelangelo después de verlo en la televisión y de darme cuenta que era un tipo muy polémico, que decía cosas bravas, que muchas veces bajaba... ¿Repetiste alguna vez esa cosa de mucha gente, ha sido una mala influencia para...? No, no, no. Esas son pavadas. No tenía ese prejuicio. Las influencias... Uno hace lo que se le canta. Nadie hace porque vos te digan, vos tenés que hacer tal cosa. Esa es una gran mentira. Yo no voy a un boliche porque me dicen, vamos al boliche. Yo voy al boliche porque me encanta. Porque le han colgado al Facha esta cosa de... Fue mala influencia para Monchon, para Monchon, tipos de 40 y pico de años con una vida... Pero nadie... Uno cuando está en la noche, nadie influencia a nadie. Uno está en la noche y tiene todo. Uno puede agarrar lo que más le conviene y lo que no lo deja. Y me parece que eso es. Pero hay una gran fantasía en los personajes que pertenecemos a la noche. Y si vas a decir públicamente, si a mí me gusta, ahora como yo digo, estoy pepe, pepe, me voy de boliche en boliche, Pachano debe estar... Ustedes vivieron lo que se llamó el descontrol de los 80. Sí. ¿Era diferente al descontrol de estos tiempos? Sí, totalmente diferente. Yo cuento que... Perdóname. Cuento que no voy a decir ahora que la droga que tomábamos nosotros era sana. Ni más ni menos sana. Pero sabíamos lo que tomábamos y tomábamos una droga. Hoy potencian... Cocaína. Una con... Que era la cocaína. Hoy potencian una... Con una pastilla potencian lo que toman. Toman anestésicos para caballos. Cócteles que le roban a los padres de medicamentos. Hacen cócteles con pastillas que le roban a los padres y después las meten todas en una jarra. Sí, después hay una que se mete en el agua. Por eso siempre hay que decir que los chicos no tomen agua que no sea de cada uno. Porque eso viene con un producto... Nunca me acuerdo, pero me lo quiero en el agua. El Facha está trabajando en un boliche acá cerca, vamos a decirlo. Sí, un boliche se llama Kiwi, que es un boliche para gente como nosotros. Ah, eso es una especie de RRPP que te da un contacto con los pibes permanente. Tengo trabajo más horas con el Facebook que ahí adentro. Ahí adentro ya cuando llego y viene la gente del Facebook, si se llena, porque caben 400, 500 personas, ya hablo con la gente y la verdad que, no sé si decirte aprendido, pero he conocido muchas cosas que no estaban ni siquiera en mi imaginación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esto de la previa, nosotros no teníamos previa, que salgan de la casa, ya que se reúnan en algún lugar, en alguna casa o en algún pub para tomar alcohol. Y ya llegan al boliche colocadísimos. Están todos colocados. Pero cuando la saben hacer y no se van al diablo, yo fui invitado a una, es divertidísimo. Porque a donde yo fui, por supuesto, eran todas mujeres y hablaban de chicas jóvenes. No había escuchado nunca hablar así de los tipos como hablan las chicas, pero tienen la peor... Desinhibición total. Sí, pero tienen la peor de los conceptos de los chicos de su edad. Y yo lo he probado muchas veces. Entonces, me he hecho muchas amigas ahí en Kiwi y muchas chicas... A mí lo que me parece que está pasando, que pasaba a diferencia de los 80, es que están como autistas, todos, entre ellos. Entonces, por eso las mujeres son las que atacan más a los hombres, porque los pibes están como más fachita. Muchos gimnasios... Pero arrugan. Sí, arrugadores. Esto es lo que yo te iba a contar. Una chica, hablando conmigo, le digo, le voy a decir a ese tipo, un pibe de su edad, que estás muerto con él. Que venga, que yo le hago el gancho y todo. Al ratito, estaba al lado mío. Me dijo, es una histérica, ¿no? Pero no supo qué hacer. Vino con miedo. No se sabe. Parece una falta de comunicación. Y no es que bailan entre ellos, hombres con hombres. El varón está fiaca para el sexo. Digo, contrariamente a cuando nosotros íbamos a bailar, que la conquista era como el principal fin de la noche, ¿no? Y si se daba a la media hora, se daba a la media hora. El varón pareciera que no quiere renunciar a la noche entera de la disco, por ejemplo, para irse con una señorita. No, se quedan hasta las siete. Y te digo, a mí ayer una chica me decía anoche, bailemos, nunca te veo bailar. Le digo, mirá, la última mujer con la que yo bailé, vivimos un año juntos. Porque se bailaba con un objetivo. No se bailaba. Inclusive, hasta les cuento cosas del beso. Yo veo algunas chicas que en la misma noche besan a tres tipos. Y les explico, mirá, la prostitución, la mujer prostituta, desde que la prostitución existe, tiene un código. Te da todo, pero no te da un beso en la boca. Hasta ellas le dan esa importancia. Y acá es comerle la boca, el tipo ya se va feliz, y la mina se dejará besar por el próximo. Porque me parece que es otro concepto totalmente distinto al nuestro. Yo me adapto a estar de cuidado del cuerpo. De cómo se cuida el cuerpo, cómo te besás, cómo te acercás, qué es lo que decís. Hay mucho más cosas bisexuales que cosas de cada sexo. Hay un momento que es un PPPP y hay un momento que es una represión. Y están autistas. La diferencia entre la heterosexualidad y la bisexualidad es... Y los 80 era otra cosa. Mucho permiso para la bisexualidad. Mucho. Pero también con mucho arrugue. Es mucho más linda. Pero hay bisexualidad más en las mujeres. Juego, juego, juego. Hay más en las mujeres. En las mujeres. Mira, yo te invito a que revises las fotos de cualquier feyo de chicas y no hay ningún álbum donde no se estén comiendo la boca. Sin matarse. Porque faltan hombres también. Se permiten una relación ocasional de una vez con una amiga, una experiencia, y después pueden seguir con un novio. No son para nada. No son para nada, lesbiana. El varón se le da vuelta la cabeza. Después de la primera experiencia. Es cierto que una de las grandes quejas es que hay pocos hombres. Y hay una cosa que es cierta en esta cosa de este autismo que yo hablo. Porque me parece que esa cosa de que me quedo hasta las 7 de la mañana y estoy mirando la nada, las minas ya revolotearon todo el bolízo, ya pasaron y los tipos están... Viste que el hombre siempre es más quedado para el arranque. Parecía que sí, parecía que no, pero es más quedado. La mujer avanza. No, la mujer tiene aparte la rara habilidad de elegir al que la elegirá. Llega y dice, aquel se va a ir conmigo. Y ese tipo, no sé cómo, qué es lo que hace. Sí, se viene y se cree que la sedujo y se la llevó. En realidad, nosotros somos seducidos, no seductores. El estigma, el tema de facha de la droga, debe hacer que si estás en un boliche, por noche se te acerque, no me no dudan, una docena de personas y te facha dónde, cómo hago. Antes había optado por ni moverme al baño porque, gracias a Dios, no soy de ir seguido a hacer pis. Pues si vas al baño te siguen. Pero no, el tema es que no iba al baño y al otro día decía, estaba tan duro que ni al baño fue en toda la noche. Pero cuando voy al baño, calculá que... Esto no porque hay gente más joven, pero en otros boliches estuve, cinco me ofrecían y cinco me pedían. Ah, claro. Bueno, en general se pide bastante. ¿Eh? En general se pide bastante. Si no, esto de tenés algo, qué onda, dónde hay. ¿Qué me gusta que tiene que ver con la vida? Y digo, Pachano, te has mudado como 40 veces. Sí, 30 y pico. 30 y pico. Ahora quiero mudarme de nuevo. Es como una necesidad también. Pachano, me parece que, digo, con la personalidad de ustedes dos, no me los hago viviendo 20 años en una misma casa. Yo tuve 13 mudanzas en 3 años, en 4 años. No. ¿Separaciones siempre? No, nunca viví con una mujer, gracias a Dios. ¿Nunca viviste con una mujer? No, porque no tuve casa con baño de servicio y entonces... Ah, bueno, que verdad, te fuiste ya exagerado. Nunca viví con una mujer, nunca, jamás. Pero la mujer que, bueno, que hace poco se ha... La mamá de mis hijos. La mamá de tus hijos. No vivimos tampoco. Ah, tampoco. Éramos novios, nació nuestro hijo. Estábamos pasando un mal momento en la relación, quedó embarazada. Ah, mira. Y fuimos muy amigos, siempre después, con problemas en su momento, pero tenemos hoy una excelente relación. Pensé que habías tenido una etapa de 3 años de pareja, como la gente, ¿no? No, a mí me gustó estar viviendo en pareja. Me parece que eso te potencia en muchas cosas también. Claro. Te ayuda a generar un proyecto, a tener una familia un poco más ordenada. Tuviste la suerte de una gran mujer, ¿no? De una gran mujer, ¿no? De una gran mujer. A ver, tiene la ventaja de que te desarrollas más sexualmente. Y eso me permitió, más allá de los sexuales. No, 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 porque... Para mí la pareja tiene una parte sexual y una parte que es mucho más importante que es todo el resto. Claro. Y me parece que eso es lo que a mí me equilibró como ser humano. Entonces, hoy que estoy solo, por ahí sí me potencia más hacer más cosas sexuales que pensar en un proyecto laboral o de hacer algo o mirar el futuro de una forma diferente. Hoy sí estaría acá más afuera. Me costaría, digamos, en esta relación que estamos hablando, de este tipo de personajes que uno se encuentra, es muy difícil establecer que vos digas, con esta persona yo voy a poder hacer una historia. No. Es demasiado autismo. Yo lo que decía yo que... Todavía no se dio. Todavía no se dio. La he conocido porque fui amante un par de años de alguien. Pero yo me he perdido esa diferencia que encontrás entre las primeras veces que tenés sexo con una mujer, a la vez número 50, que cuando ya están las aperturas, está la cosa que se da en la cama, que hay una confianza. Sí, también te pasa que la primera vez que conoces a alguien, por ahí te partió la cabeza y haces cosas que nunca en la vida existe. No, no, pero aparte está tratando de hacerlo para no quedar... Por un lado el hombre lo hace para no quedar mal, y la mujer no hace demasiadas cosas para que no piense, o ella no, pero para que no piense, este va a creer que soy una loca, así algo, lo que... ¿Entendés? Entonces, las primeras veces no son buenas. No, pero por eso yo te digo, para mí es más fácil hacerlo con alguien que desconozco y que lo conozco así en una circunstancia X, a hacerlo con alguien que conozco mucho y que tengo mucha confianza, digamos, eso me lleva mucho más tiempo. Por ahí si es ocasional, pepepepe, y después estoy más monje. Ustedes la pasaron mal en serio, quiero decir, a los dos les dijeron en su momento, es probable que te mueras. Viste que hay una frase que dice, lo que no mata te fortalece. ¿Es así o en algún momento estuvieron como para tirar la toalla? No, ya no, por lo que me pasó a mí, al contrario. Me parece que lo que hizo fue potenciar mi cabeza, mi cuore, y dar un mensaje a la gente desde un lugar muy diferente. Me parece que las personas que están heridas son las personas que provocaron esa situación. Yo estoy totalmente sano y perfecto, me angustió, pero más que por mí, me angustió por mi familia. Te digo cuando conociste el estado de la enfermedad, ¿no? No, ahí no, no, no. Yo creo que el peor momento de esta enfermedad ha sido lo que me ha pasado con esta discusión. Ah, peor todavía que cuando te enteraste del estado público. Sí, yo cuando me enteré, me acuerdo que me tomé un taxi, me llegué a mi casa, que era divina, abrí, lo leí bien, hablé con un amigo por teléfono, miré mis plantas y miré hacia el futuro. No, ni reproché, ni me imaginé ir a tocar el timbre de la persona que yo sabía perfectamente que había pasado. No me pasó por ahí. Sí me preocupaba qué iba a pasar con mi familia, que era como lo iba a tomar mi familia. ¿No hace más lo que se dice que lo que te pasa, Facha? Fíjate que creo que fueron dos sensaciones distintas cuando vos nombraste la palabra muerte. A mí me hicieron mucho daño con lo que contaron porque produjeron que la parte... Porque acá hay mucho caritaje. Señores gerentes que habían tomado conmigo decían, no llamen más a ese tipo porque es drogadicto. Pero la palabra muerte no estaba en mí, al contrario. Es como que se me acercó un montón de gente para los cuales yo era un grasa y yo iba con el auto, paraba en la esquina y venía un pendex en moto y me decía, estamos duritos, fachitas, estamos lindos, seguimos. Bueno, nació una gente que después yo sí logré de alguna manera captarlos porque con los mensajes y con todas las charlas que di con el tema de la prevención de las adicciones, engancharon mucho conmigo diciendo que yo decía todo lo que me había pasado y que la gente no contaba la verdad. Yo me pongo muy mal cuando voy a dar una charla y algún especialista dice, porque el que fuma un cigarrillo de marihuana va a vomitar y qué sé yo. Cuando me toca hablar me digo lo que dijo el señor, no sé si es mentira o está equivocado. Cuando fuma un cigarrillo de marihuana se van a sentir muy bien, van a sentir que los colores son más coloridos, que la comida es más rica y después piden el pero. De ahí hay algo que yo escribí que digo, drogarse es entrar a un paraíso. Pero un paraíso del que no se puede salir es un infierno. Yo en algún momento a lo mejor no estaba enfermo y lo hice como una diversión porque la verdad que yo sentía que me divertía. Luego evidentemente te enferma, esto está claro. Pero ya no me importaba lo que decían de mí en un momento porque ya habían dicho todo. Pero, por ejemplo, una panelista de un programa de televisión dijo que yo era... Te aclaro que yo he sacado, no te voy a dar números, no te voy a traer nombres, muchísimos chicos de la droga y los sigo viendo y nos encontramos como si yo fuera un profesional a través de los mails y hacemos reuniones, muchos. Una panelista dijo que yo hoy por hoy era el perfecto ejemplo para mostrarle a los chicos cómo queda uno cuando toma droga. Así se asustan y no la toman más. Bueno, bueno. Eso me molestó muchísimo porque eso es mentira. Muchas cosas de las que dijeron antes eran ciertas. Lo que sí hay que decir que por ahí, digamos, tener una adicción a cualquiera de las drogas en exceso y en compulsión es un problema serio. Pero trae consecuencias físicas. Del infierno y del paraíso. No comes, no dormís, es decir, no funcionás, no trabajás porque son las 8 de la mañana y seguís en un boliche, evidentemente... Vamos hablando de adicciones, Aníbal. La adicción a la comida es muy mala. Es lo mismo. A mí me llama gente que tiene el problema de adicción al juego, que perdieron todo y le pasaron las mismas cosas que me pasaron a mí. La parte solo, que en el juego, en cuanto a la plata, vos en una noche podés perder lo que gastarías en droga, no sé, en 6 meses. Pero si mi papá... Mire, yo te voy a contar un instante, que poco saben. Mi papá es un señor millonario que le encantaba jugar al póker. Y se jugó el campo de la familia y se la jugó en un póker. Se jugó toda la plata que tenía el póker. Y así por eso nos fuimos de tostado, después nos fuimos de tostado. Siempre estaba... Él siempre apostaba algo equivocado. Era un tipo muy brillante, pero que no servía para los negocios. Entonces jugaba, en su momento le dio al trinky, hasta que hubo un stop. Porque eso también hay que contarlo, que todas las familias tenemos en el placar algo oscuro. Claro. O tu papá ha sido un tomador, o tu papá ha sido un jugador, o tu papá ha sido un tipo compulsivo en algún aspecto, o ha sido un obeso. Es decir, cualquier persona puede tener... Yo soy un compulsivo de ser flaco. Pero, digamos, mi obsesión es jamás voy a tener panza. Y para no tener panza hago las mil y una. No como hidrato, a ver si puedo... ¿No sos anoréxico? No. No. Yo como lo suficiente. Pero tengo... Entonces, ahora, si cada cosa que uno hace va a ser, viste, la crucifixión... No, chicos, me parece que hay cosas peores. Pero no, aparte se mal informa. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina, por año, 40.000 muertes a causa del cigarrillo. Es decir, nosotros llevamos media hora acá, cada cinco minutos muere una persona. Bueno, ni hablar del alcohol, ¿no? Entre 25 y 60 y pico de años, que son infarto de miocardio, cáncer de pulmón. Pero es un negocio para el gobierno, los impuestos. Entonces, nunca... Nunca se va a tocar. Nunca se va a tocar ese tema. Yo tengo enfisema en los dos pulmones a causa de 40 años de haber fumado. Y no se vuelve atrás, chicos. La marihuana... Hay que dejar de fumar en serio. Y yo te muestro la foto y lo tendría que traer siempre, me olvido. Llevarla conmigo y demostrar lo que es un pulmón al 50% de enfisema. ¿Vos no fumás más, fachas? Desde el 4 de septiembre del 2001. Fumaba cuatro atados por día. Te voy a contar algo, y a mí no me importa, me hago cargo de lo que digo. La marihuana tiene realmente, y está estudiado, problemas... Propiedades. Propiedades curativas. Pero nunca se va a legalizar. Lo máximo que pueden hacer es esto que hicieron ahora, pero no legalizar la venta. Porque la industria farmacéutica, la licorera y la tabacalera se oponen. ¿Por qué? Fumás menos tabaco, tomás menos alcohol y te duele menos la cabeza. Bueno, y lo mismo... Y no estoy haciendo la policía de la marihuana. Hablan con los médicos. ¿Vos sabías de las hojas de coca? Una vez yo estuve en Bolivia y me mostraban y me decían, mira, esto es de coca, esto es de coca, viste, porque tenía que hacer una recorrida. Y entonces en uno de los viajes, hablando con el chico que nos llevaba en una camioneta, nos explica que no se dejaba, viste, la industria farmacéutica no dejaba que las propiedades de la hoja de coca se hicieran que eran curativas para un montón de situaciones. Y que eso no se divulgaba. Me dice, porque no es negocio. Y es muy probable. Como yo creo, te lo digo sinceramente, y hay una gran teoría, de la cual no voy a explicarla mucho porque la desconozco, hay una gran teoría de que todo el cóctel del HIV y tal, dice que, a ver, como acrecienta el virus en vez de aislarlo, como que alimenta una cosa equivocada. Yo digo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Lo que sí es verdad que esto ha sido un experimento. Ha sido un experimento de los años 70. ¿Entendés? En donde siempre hubo una película muy famosa llamada El huevo de la serpiente, en Berman, donde mostraba en una película cómo se trabajaban en habitáculos diferentes, distintas sensaciones de los seres humanos. Y una vez, estando en Estados Unidos, un amigo que vive ahí también me dijo, mira Aníbal, esto estuvo provocado. ¿Y esto dónde estuvo provocado? En el África, ¿para qué? Porque entonces eran los negros, los negros contra los Estados Unidos, porque viste que siempre había como un rollo entre el blanco y negro en Estados Unidos. Se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, y infectó a un mundo entero. De lo cual, también hay una teoría que está la medicación para la cura, que no se la alarga porque no es negocio, porque es mucho más negocio cobrar lo que se cobra en este cóctel, que en la realidad sale lo mismo que una aspirina. Y de otra vez me mandaron un abogado de San Nicolás y otra persona que me explicó, me dijo, abrí en internet y hay un chico que siempre me espera en la puerta de los canales. Me dice, lee esto, lee esto. Y yo a veces le doy bola y no le doy bola. Porque también no me quiero cargar de información. También eso es bueno para la enfermedad. No cargarse de una información, no leer el prospecto. A vos te dicen, toma tal cosa, tomalo. Supuestamente por eso tenés un médico. Cuando el resultado te da raro, entonces ahí vas a hacer el cambio, si es que hay que hacer un cambio, porque el médico te lo va a aplicar. Espérenme acá porque los veo como enganchados con el tema y es difícil pararlos a ustedes. Breve corte, un minuto y seguimos. Donde queda. Ya venimos. Esta cosa que dicen de que los amigos se ven en las buenas y en las malas, ¿no? Ustedes que pasaron por la mala. ¿Sufrieron decepciones en ese sentido? No, yo al contrario. ¿Perdieron amigos también? Sí, uno, un par, que va, que no llamaron. Que me pareció que... Pero ya no llamaban... Gente, buenos amigos que murieron también por... Bueno, eso sí, yo perdí mis dos grandes amigos. Y por eso también en una de las discusiones dije que no se metiera con alguien que no conocía, porque además la familia está en pie y son gente maravillosa y no le iba a permitir una falta de respeto de alguien que no conoce y que no está presente para defenderse. Y fundamentalmente me parece que lo que a mí me pasó fue todo lo contrario. La unión, el afecto, los llamados, el público, los artistas, los compañeros de trabajo, por ahí a diferencia tal vez del Facha, que tal vez tuvo alguna historieta, yo tuve, digamos, como una gran recepción de afecto y de cariño y de decirme, Facha, no seguí, no te vas a comprar este mamarracho. Y la verdad que fue así. Y yo sigo pensando que le pasó lo contrario, sí. Ahora, el Facha, vos sos un gran testigo de algo que a mí siempre me llena de curiosidad. Gente que en los mejores momentos de su vida, profesional, no sé si es una cosa que no se sacía nunca de necesidad de afecto o de qué, pero en el mejor momento incluso a nivel económico y demás, empieza con los consumos, los excesos, a necesitar algún tipo de droga. Mira, primero, a mí me pasó distinto a él. A mí me pasó distinto a él, porque la soledad a veces del tomar solo, del tomar solo, a veces hace que le abras la puerta a gente que no se le abriría así. A malas compañías. Entonces, los que se fueron de mi lado, fueron aquellos que estaban para la foto. Cuando yo digo que estaban para la foto, son los que me tocaban en el tiempo, eran las 5 o 6 de la mañana, con chicas, yo les abría, y en vez de quedarme solo, ellos me acompañaban y yo ponía la mercadería. Entonces, eso pasó. En el ambiente también, lo que han hecho mal, para poder explicar y tratar el tema como lo trata él, dando explicaciones, es tapar la muerte de muchos famosos que en realidad murieron por la cocaína. Es decir, la muerte fue suicidio, pero como el efecto de la cocaína es potenciar tus patologías, ante un problema que vos crees que no tiene solución, cuando estás muy metido adentro, agarrás una botellita de alcohol, la droga y te pegas un tiro. Vos decís que algunos de los famosos argentinos que se suicidaron, venían de un camino de... Los famosos argentinos, casi todos que se suicidaron, fueron a través de discusiones graves con su esposa y se pegaron un tiro. Pero, ¿dónde entra la droga ahí? Tomaron droga antes de tener alcohol y droga antes de hacerlo. La droga es lo que le potenció esa patología suicida que él tenía y que a lo mejor hubiera vivido con él toda su vida esa patología. ¿Entendés? Ante un problema... Lo que pasa es que la gente en general tapa cuál es la problemática y además es muy doloroso decir públicamente fulano de tal le pasó tal cosa o hizo tal otra. A mí lo que me pasa es que como mensaje de droga para la gente, estaría bueno, bueno, a ver, decir que nadie probó es ser mentiroso. Me parece que no hace bien, como no hace bien fumar, en exceso y en compulsión. Y entonces me parece que esa es la gran preocupación del tema hoy, que se trata livianamente, entonces se señala, se crucifica, sin dar una solución al tema. Porque está todo abierto, porque acá, viste, Menem era no sé cuánto, el otro no sé qué, y acá que es el rey de qué, viste, cada uno tiene un permiso político para que esto suceda. Si vos querés parar la droga, la droga se para. La droga es un gran negocio, es un negocio acá, en Japón, lo que vale acá un gramo no lo vale en Japón, no lo vale... En eso estoy y siento un poco con vos, no se puede parar. Hay mucha mafia, cada vez que intentaron en el mundo parar la droga, morirán los jueces. Para no pararla, lo que habría que hacer, me parece, por ahí... Informar. Informar. Informar es prevenir. Es prevenir la situación. Pero eso no es negocio. Y eso es lo bueno que ha pasado con mi tema. Que mi tema estaría bueno, que además de que Pachá no lo hable, viste, porque si no me voy a transformar ahora, como diría en... Si no querés, no lo hagas, lo digo por experiencia. Sí, pero digo, me parece que los médicos, estaría bueno que aparezcan médicos, infectólogos, explicando la enfermedad, diciendo de qué se trata, cómo se trata, de qué manera, para que Doña Rosa y Don Cacho, que por ahí tiene, digamos, un niño, viene y le dice, me pasa tal cosa, no entre en un pánico, ataque, ¿entendés? Porque esa es la sensación. Por eso yo te dije al principio, me preocupaba más cómo lo iba a tomar mi familia y demás que cómo lo tomaba yo. Entonces me parece que eso es lo que hay que hablar, digamos, para que... A mí me tranquilizó una médica en el italiano. El día que yo fui, me dijo, mirá, tranquilizate, esto es así. Si vos lo tenés, se transforma en una diabetes. Vas a tomar un remedio y se te va a neutralizar. Y si no, te va a pasar tal cosa. Y si no lo tenés, te sirve como prevención de cabeza, de que no tenés que equivocarte y que no tenés que hacer ninguna cagada más. Es decir, tenés que usar preservativo y no tener contacto ni con semen ni con sangre. Eso aprendelo y era un tipo grande, no era un niño. Tenía cuarenta y pico de años. Entonces me parece que eso es lo que uno tiene que transmitir. Que no es... Y lo mismo me parece que pasa con la cocaína. No es que los hijos no la tomen, sino que me parece que si se toma, viste, de las diez a noces hasta las ocho de la mañana y, mi amor, estás... Convengamos... No es el uso, sino el abuso. Es decir, un tipo que se levanta a la mañana y desayuna con alcohol. O un tipo que se fue a cuatro o cinco gastados de cigarrillo por día. Y estamos hablando de esto porque son las drogas permitidas. Lógicamente que va a morir producto de eso. Uno del hígado, otro de los pulmones. El uso de nada mata. Excepto estas boludeces que hacen ahora con el Paco. Sí, pero vos fíjate que las muertes que hubo últimamente con temas de drogadicción no ha sido la cocaína. Para nada. Pero aparte hablan de exceso de drogas. Estas drogas que estamos hablando, ketamina, lexas y tarararara, mezclado con un Viagra. Todo potencia. Una cosa potencia a la otra. Claro, está comprobado que no mata. Porque sexualmente no puede... No hay sobredosis de drogas. Pero porque sexualmente una persona que está en ese estado no puede tener relaciones sexuales. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen los chicos? Se me meten un Viagra y el core está... Ahora, claro, pero antes no existía eso. Es muy difícil. Antes no existía eso. Bueno, bueno, pero es lo que está sucediendo. No tenemos que nombrar a nadie. En algún de los dos casos, HIV, droga, ¿hay algún reproche para alguien? Este me podría haber avisado. No. Esta persona me podría... Mira... Esta persona me metió en esta vida. En mi caso, todos los que venían a avisarme eran mala gente para mí. Eran tarados, estúpidos, que venían a decirme, salí de tu casa, vamos a divertirnos. Ustedes no saben lo que es esta vida. ¿Por qué? Porque para mí, o para quienes hacíamos este tipo de cosas, lo llamábamos caretas. Cuando en realidad eso fue un negocio mundial. El careta es el que toma. Pero para que no le quede un mal apodo, se dio vuelta. ¿Y por qué es careta el que toma? Porque se dice que no tiene la valentía de enfrentar la vida, de enfrentar la calle con su verdadera cara. Y entonces se pone una careta. ¿Entendés? Pero todo. Ahora, Curtir antes era tomar droga. Se empezaron a hacer teleteatro, Curtir con esa piba. Y la transaste. Sí, transar era comprar. Era el diálogo del narcotráfico. Se pasó a los teleteatros. A los teleteatros de gente joven. Y hoy todo es muy simpático. Me la transé, la curtí. Antes, eso había que decirlo en voz muy baja. ¿Entendés? Y yo lo que te quería decir, que precisamente por no informar, es que cuando el chico logra curarse, si se logra curar, hay que empezar a curar a los padres, que se transformaron en coadictos. Para una madre que sabe que su hijo lo hace, suena el teléfono a las 4 de la mañana, está preso, lo mataron. La policía. Viven enfermos los padres. A veces lo sabe la madre, y no lo puede saber el padre, porque para el padre... Entonces la madre se transforma en un socio. Cuando pasó mi tema, en su momento, Sofía se sentó con mi médico, mis hermanas también. Es decir, para poder informarse y empezar a bajar ese pánico a una cosa de normalidad. Es lo mismo cuando mi hermana estuvo operada con 3 bypass, después se hizo diabética e insulina dependiente, que también es todo un trámite y es todo un laburo. Entonces uno también tiene que aprender con quién estás y de qué manera vas a estar. Y cuando vos te pasa esto, como me pasó a mí, el reproche o el decir esto me lo mandó... No. Esto es una realidad de que si a uno le pasa es porque uno se descuidó. Claro. Y es un aprendizaje para el descuido o una alerta. Es decir, hay momentos en la vida en donde uno, esa tristeza, depresión, llamarlo como quieras, que te va llevando el trabajo, la vida, la soledad. Hay una causa fundamental que es la baja autoestima. Te va llevando a la situación... Claro, y tenés baja la defensa. Y en esa baja la defensa entra cualquiera. Te puede entrar esta situación de un HIV, te puede entrar, no sé, un paro cardíaco porque te fuiste al mambo y de hecho pasa todos los días de gente más joven. Cada vez son más jóvenes los infartos. Entonces me parece que es simplemente tratar de entender dónde estás colocado en el espacio. Y me parece que ese es el mejor mensaje. Bajar un cambio, disfrutar de lo que uno hace, buscar el trabajo que uno quiere. No está bueno acostarse todos los días a las 8 de la mañana. Está bueno mirar un poco la mañana, tomar el pajarito, el aire puro. Tener otra forma de vida. Que hay que buscarla. ¿Sabés qué pasa hoy, Pachano? Y esto me lo cuentan los chicos. Con el tema de la presión, la presión indirecta. Es decir, un chico va a una fiesta, todos fuman un porro, comparten un porro, él dice no, yo no. Y la otra semana no le invitan. Porque nadie quiere testigos inocentes para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con un amigo que fue, dice vino la piba que te gustaba a vos, sola, preguntó por vos. Y la otra semana el pibe va y fuma. Entonces, a mí me escriben mails chicas que me dicen ¿dónde voy? En el club fuman, en la universidad fuman, en mis amigas fuman. No tengo gente para estar, todos los que fui amigo, me dicen chicas de 19 años, desde la infancia, hoy están tomando drogas que yo no quiero hacer. ¿Qué puedo hacer? Pero siempre hay gente. Porque no hay información. pero no hay información. A mí me parece que hay millones de personas que hay para todos. No es solamente ahora el mundo pasa por la tradición. Es importante ahí el contacto que tenemos. Me parece que tiene que ver también con ir encontrando las personas. En la noche no encontrás ni pareja, ni grandes amigos, salvo raras excepciones. Raras excepciones. Sino en general conocés conocidos que son divertidos, que vas a llamar y que muchas veces te comés unos garrones nocturnos. ¿Parejas y amigos no? Difícil. No, yo creo que no. Los amigos se encuentran en otro lado. Pero se sabe ya cuando vas a la noche que no vas a encontrar eso. No. Se sabe. Yo he vivido noches... Y después vas encontrando. En este último tiempo yo he encontrado gente que tengo la mejor. Porque voy haciendo paulatina de la amistad. Yo he pasado noches enteras en mostradores de boliches de huijerías y así de cabaret y iba a un horario determinado porque estaban mis amigos. Nunca supe de qué trabajaban, dónde vivían, pero eran mis amigos. Eran más importantes que no sé, que mi perra, que la amaba, mis amigos de la noche. Nunca supe cómo se llamaban realmente. Denme un minuto y seguimos. Seguimos. Bueno, todo el mundo piensa íntimamente que el 80% de la gente piensa que su vida merecería ser contada en una película o en un libro. Dos personas con vida tan intensa como la de ustedes deberían ser contadas. ¿Y cómo se llamaría en todo caso la película? Yo si tuviera que hacerlo lo llamaría Al pie del avión porque ahí los entregaría y me voy. Es la única manera que podés escribir un libro porque si no vas a dar nombres para qué escribirlo. Lo jugoso mío fueron las noches con nombres y con droga y yo cada vez que cuento una anécdota que pareció que parece linda, buena para los chicos les digo pero no crean que fue por la droga esto. Yo estoy seguro que esa anécdota se hubiera que ese momento lo hubiera vivido igual y lo hubiera disfrutado mucho más sin la droga. Lo que pasa es que yo generalmente tomaba droga pero no se me hicieron. ¿Te ha pasado que has consumido con un funcionario o un político que después lo viste por televisión hablando contra los excesos? Sí, claro. A mí lo mejor que me pasó fue una semana con Román Polanski. Eso fue lo mejor que me pasó. ¿Con Polanski? Qué personaje maravilloso. Pero a vos te voy a contar porque vos sos un tipo que debes conocer esto a lo mejor vos también. ¿Con una semana con Polanski? Es que si no lo hubiera filmado como filmaba. Se lo conté cuando volví a Emilio Ariño y se murió. Bueno, después de esta confianza que agarramos él y yo pero ¿cómo llegaste a Polanski? Yo estaba en Ibiza y un tiempo era mi amigo de un periodista Arnieu se llama había sido yerno de Franco y me dice acompáñame al CUC que hoy le tengo que hacer una nota a Polanski. Me lo presentó y no me dijo ni sentate poco mero que como Fran Sinatra me presentó a Polanski. Y yo se me ocurrió como mi hijo se llama Román en mi inglés raro le dije yo lo adliro tanto a usted que mi hijo se llama Román por usted y ahí me dijo me agarró me sentó me invitó donde estaba había hecho una película que se llamaba no me acuerdo algo de un barco la calavera o no sé qué y estaba la réplica pero te voy a contar esto muy gracioso después que habíamos ya tomado conocimiento me presenta una chica y me mira y me dice te lo puedo preguntar porque pasaron 20 años tomaron droga con Polanski sí claro está bien me presenta una chica y cuando me la presenta me dice miu miau esta y yo le digo ah gato como podés pensar si pensás fríamente que este tipo iba a saber lo que quiere decir miahuela para nosotros no claro pero la agarré de un bracito me metí en una cucheta del barco y salía a los dos días y resulta que era una actriz de él que se llamaba miu miu que hacía todas sus pedidos ah miu miu conocía conocida hacía todas sus películas y era la actriz erótica de él que yo nunca lo había sabido Polanski me entregó a miu miu Polanski me entregó a miu miu desde ese año se lo acordó ahora no venía preparado a contar hay otro director muy famoso que es Pasolini que así hizo de Camerón para hacer ese tipo de películas donde se traspasan distintas situaciones y vos no tenés la experiencia es muy difícil transmitirle a un espectador cuál es el sentido de lo que estás queriendo contar y me parece que eso está digamos tampoco me parece que eso es vuelvo a decir la crucifixión eso sí lo hice por la droga no porque entendí mal no fue por la droga si él me llega a decir quién es yo le digo mucho gusto señora y me quedo en bola no la manoteas no la manoteas esas cosas las hacía monzón que vivía en el noveno piso y subía con una famosa como Úrsula Andrés por ejemplo en el Alvear y en el ascensor y ahí no más la atendió en el ascensor en el ascensor yo subo a nueve pisos me despido le dejo una tarjeta para dentro de tres años ahí está una de las cinco sex symbol más importantes de la historia claro divina no es bueno Monzón ha tenido las mejores mujeres bueno era famoso Monzón también y yo como debo haberle mentido a mi mu esta que cuando vine acá al mes me llamó que estaba en Holanda por dos días y podía ir porque estaba en una exposición de cuadro vos no ligabas de rebote porque eras amigo vos eras como el apodo lo indica el tipo más lindo de la parada hoy veo fotos de los 80 y de verdad me digo me engañaron porque son tan hábiles no estás tan mal pero te depende verte en las repeticiones de Perkins no no pero lo que era eso hoy me doy cuenta que las mujeres lograron hacerme creer que yo era feo y que tenía que trabajar para ganármelas en aquella época hoy veo la foto y digo que hijo si no hay nadie así hoy y juro que no hay nadie así y que me lo traigan si no 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 muy lindo y como decía una chica y encima lo desnudáis ves eso esa es de vos y de cacho de vos y de cacho se dice se les adjudica haberse acostado con la mayor cantidad de famosas de la Argentina claro acá el tema no es no es la cantidad yo me inclino por vos y es la cantidad cuando hablamos de madre es la cantidad pero es como le dije a uno que lo hace muy seguido y digo pero por qué esta admiración hacia mí si vos me dice si pero las tuyas eran todas famosas claro esa cosa de de que viste que el que quiere pagar una mujer yo sé que vos no te pagoneás porque el tema te lo estoy sacando yo pero en el ranking en esta especie de top 5 de varones con famosas el facha gana lejos por arriba de cacho castaño no tengas ninguna duda porque además yo le iba a hacer un juicio a América cuando hicieron esa obra mitos ajá eso es por biografía no autorizada eras vos no pero es una biografía eran todas las de los 80 el tipo además que el tipo pagaba compraba casa que no se avivaron yo había escrito una broma sobre eso para hacerlo yo con un tipo vestido de mujer como el que estoy haciendo ahora que se iba a llamar pitos que era una mujer que quería todos los ganas de los 80 te moría de hambre oíme una cosa al pie del avión se llamaría el estilo no puedo dar no y la película de la vida de Pachano y la película empieza en mis viejos me parece en tostado en tostado sí empieza en la niatulla mi papá era un ontólogo muy bonito que era un señor que fue así como un dandy del tabariz muy lindo que llegó a Santiago del Estéreo y la mejor amiga de mi mamá que era la que todo el mundo señalaba que era la colorada famosa del pueblo le dijo Teresita vino tu novio tu partido no, no me van a dejar ir al baile bueno, la cuestión que hicieron toda la vuelta llegan al baile se flecharon y ahí al mes se presentó mi viejo a mis abuelos que no lo dejaban entrar porque era un tipo casado que no tenía divorcio y no sé qué y mi mamá se come un siete en la cabeza con un zapato y deciden cruzar un tapial hice esperar entrar el tren a las cuatro de la mañana se subieron al tren y nunca más vio a su familia ahí empezó toda una historia ya venía de transgresión ya venía de transgresión y de situación y por otro lado la historia mía de amor también tiene mucho que ver con eso un tipo que se sienta en una platea se enamora de una persona que está mirando en el escenario a los quince días la conoce al mes está saliendo y al año se casa por Ana por Ana siempre tengo así como una historia me parece que hay historias pero no sé si es para una película si es para un cuento me parece que yo en el cuento hice que mis hermanos alguien dijo que cualquier historia bien contada es la novela más maravillosa a ver está re bueno porque me parece que hace mucho a mi cosa creativa digamos de saber por qué soy fulano de tal por qué hago tal cosa por esa mamá tan súper creativa con las manos viejo muy de cabeza no volvería a ser ¿qué cosa? no si tuviera una adicción hoy con la experiencia que tengo pondría el pie en el freno y no tanto en el acelerador de a poquito no frenaría bien iría tocando el acelerador del freno lo que pasa que bueno después de la batalla somos todos generales claro es la vida pero yo te voy a decir que escribir un libro para mí sería muy jorvado por el tema de que es todo demasiado parecido a la ficción lo mío esto que te conté de miu miu si me lo cuenta otra persona cualquiera ¿vos sabés lo del calendario? digo no ¿sabés lo que me dijo que Romansky le entregó no bueno vos te enteraste lo del almanaque lo del calendario ese que es anécdota que me paran los chicos en la calle a ver este salió antes salía para el calendario con las 12 chicas más lindas del año salían en diciembre ya para todo el año que llegaba claro y yo lo miré y de las 12 había estado con 11 mira vos que pepe bueno podés contar con cual no que pepe no porque después estuve me mató me mató me mató en facha la que me faltó fue de Jalá Pradón que después estuve mira mira vos porque fue puro me imagino que la pulserita esa es del VIP es del VIP mucha gente se lo debe estar preguntando digo que será de un antirreumático han estado fabulosos muchachos y está bueno esta cosa de este los dos se quedan charlas cada vez que los convocan un poco por prevención para que no afrontar lo que le tocó afrontar a usted me retiré porque me cargaba de malas cosas pero seguís cada vez que podés por internet por internet pero no viajo más bien yo lo que voy a decir es que me arrepiento de haber fumado tanto eso es lo que doy como mensaje no se fuma hace mal a la salud y esos son todos los problemas que tengo y de no haberte cuidado en alguna cosa ocasional y en alguna cosa ocasional pero es mucho más grave lo que me pasa con el pulmón te voy a decir lo que me pasó a mí con respecto a lo que tiene que ver con vos yo en una oportunidad fui a dar una charla a tres arroyos eran que entre paréntesis y intendente no me la pagaron cinco días ya hace más de un año era entrada gratis todo promocionado hice conferencia de prensa y no vino nadie muy poca gente entonces un tipo de ahí me agarró y me dijo ¿sabe qué pasa? acá hay muchos chicos que tienen sida y hay gente que viene a dar charlas pero los padres no vienen porque viene alguien que dice te dije que el hijo estaba enfermo entonces me decía muchas madres no van a venir porque se supone que el hijo consume drogas y si la madre viene acá me va a decir ¿viste que el hijo tomaba drogas? bueno ¿sabe qué tiene que servir esto de la emoción? esta conversación tiene que servir para que todas las personas no se sientan señaladas no hay nada que señalar tenés tal cosa tenés tal adicción no hay ningún problema es mejor hablarlo que ponerle bueno que empieza el gobierno haciendo promoción de que no es un acto delictivo que es una enfermedad en el caso de las adicciones cuando se sepa que es una enfermedad la madre va a decir mi hijo está enfermo no va a decir es un delincuente porque cada acto delictivo lo emparentan con la cocaína estaban totalmente drogados por eso no primero son delincuentes luego se drogan para delinquir que es otra historia gracias por venir muchachos ha sido un placer que Dios los bendiga gracias por la compañía que estén bien esta onda talentosa pero de él no se veía nada claro este y de los primeros días se presentó ¿y qué te pasó? como lo que es hoy como lo que es hoy él era ya famoso el primer día que se sentó porque en verdad tenía aire de grandeza él vivió su fama dentro de su público y la gente que lo iba a ver entonces él era ese hoy es masivamente conocido y masivamente famoso pero cuando se sentó yo dije ¿por qué habla tanto de que todo el mundo lo conoce? si yo no lo tenía sabía que no era pero no lo tenía de cara hoy es todo lo que contó al principio parecía una la demostración también de lo que puede la tele un hombre con 30 y pico de años de trayectoria brillante ininterrumpida en teatro prestigio y hay gente que dice ¿quién es este señor de bigotitos con tanto aire de grande? me gustó mucho cuando vos lo empezaste a llevar al programa antes de todo esto estaba muy bien él se sentía muy bien ustedes lo trataban con mucho cariño a la influencia para tipo de 40 y pico de años pero nadie uno cuando está en la noche nadie influencia a nadie uno está en la noche tiene todo uno puede agarrar lo que más le conviene y lo que no lo deja y me parece que eso es pero hay una gran fantasía en los personajes que pertenecemos a la noche y si vas a decir públicamente si a mí me gusta ahora como yo digo estoy pepe pepe me voy de boliche en boliche Pachano debe estar yo estoy como de bantar ustedes vivieron lo que se llamó el descontrol de los 80 sí era diferente al descontrol de estos tiempos totalmente diferente yo cuento que perdóname cuento que no voy a decir ahora que la droga que tomábamos nosotros era sana ni más ni menos sana pero sabíamos lo que tomábamos y tomábamos una droga hoy potencian cocaína una con otra era la cocaína hoy potencian uno es el prototipo del macho argentino canchero y oportunista el otro provoca presentándose como masculino femenino y singular martel conoció su mejor momento profesional al lado del talentoso alberto olmedo Pachano con sus episodios mediáticos adquirió una popularidad que no había conseguido con sus 30 años en el teatro y como factotum de los prestigiosos bot on tap uno le puso el pecho al flagelo de las adicciones el otro al virus del HIV los dos recorrieron el camino del exceso y el descontrol y ahora dan charlas para alentar sobre los peligros que acechan eternos animadores de la noche de buenos aires al facha se le adjudica ser el hombre que se acostó con la mayor cantidad de mujeres famosas de la argentina Pachano por su parte prefiere el misterio luciendo bigotes chaplinescos galeras estridentes y tacos de 10 centímetros el dandy ambiguo que la juega de andrógino y el atorrante que reivindica al varón ganador esos que quizás nunca podrían ser amigos hoy se definen a sí mismos en televisión puestos a menos de un metro de distancia el uno del otro les pido la mayor sinceridad posible para que me digan quién es Pachano para el facha Martel quién es el facha Martel para Aníbal Pachano facha te voy a decir que debo ser como voy a decir sincero cuando lo vi por primeras veces la primera vez que lo vi fue cuando dejó la obra de Gerardo hizo esa cosa tan linda de la reina y me mató no lo vi cuando estaba con los votos y eso que yo tenía era un tipo de relación porque con un socio que tenía en ese momento era diferente trajimos a caviar pero me refiero a la genia donde se notaba y ahora ha llegado el momento de admirarlo por esto último que le pasó y por lo que sirve a alguien que hable como habla él ante temas que se desconocen totalmente y el facha para Pachano yo tengo el primer contacto que tengo es porque yo trabajé con Olmedo persona que seguiré admirando de por vida y lo crucé varias veces en Michelangelo después de verlo en la televisión y de darme cuenta que era un tipo muy polémico que decía cosas bravas que muchas veces bajaba alguna vez esa cosa de mucha gente ha sido una mala influencia para no no esas son pavadas uno hace lo que se le canta nadie hace porque vos te digan vos tenés que hacer tal cosa eso es una gran mentira yo no voy a un boliche porque me dicen vamos al boliche yo voy al boliche porque me encanta porque le han colgado al facho fue mal